Música Tú y yo habíamos quedado en algo ¿Qué está pasando? ¿O es que crees que eres quien pueda decidir cómo y cuándo? Escúchame, hace rato aquí todo cambió Ya no soy yo quien te espera Ya no jugamos a tu manera Pero es tu culpa cuando te quise lamentablemente nunca Me devolviste el amor que yo te daba Y ahora no quiero ni siquiera contestar tus llamadas ni nada Es que no eres tú, soy yo Ahora es mi turno El tuyo ya pasó, el tren ya te dejó Mi número cambió, no me llames, yo te llamo No me llames, yo te llamo No me llames, yo te llamo No me busques más Perdiste el chance conmigo Te trataste mal, mejor que un enemigo Y yo sé que tú estás arrepentida Y yo sé que de este rollo no hay salida Pero es tu culpa cuando te quise lamentablemente nunca Me devolviste el amor que yo te daba Y ahora no quiero ni siquiera contestar tus llamadas ni nada Es que no eres tú, soy yo Ahora es mi turno El tuyo ya pasó, el tren ya te dejó Mi número cambió, no me llames, yo te llamo No me llames, yo te llamo No me llames, yo te llamo No sé quién esperas que conteste tu llamada Si es esa persona que algún día a ti te amaba Ya no, ese no soy yo Y ahora ves que no aguantas perder conmigo Te faltó mucho por recorrer Y aunque mi amor te quise tanto No soporto que me estés llamando Dejé su mensaje después del tono ¿Qué haces llamando? Si hace tres noches tú y yo habíamos quedado en algo ¿Qué está pasando? ¿Es que crees que eres quien puede decir cómo y cuándo? Pero es tu culpa cuando te quise lamentablemente nunca Me devolviste el amor que yo te daba Y ahora no quiero ni siquiera contestar tus llamadas ni nada Es que no eres tú, yo soy yo Y ahora es mi turno El tuyo ya pasó, mi tren ya te dejó El número cambió, no me llames, yo te llamo No me llames, yo te llamo No me llames, yo te llamo Ronny, Ronny Watts DJ Fex From Playa Parkin Gabi Music Más, 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 más Más playa Más playa Más playa Sebastián Yatra Y alquilados Wドン LA Y alquilados Gracias.